La Alcaldía de Manta, a través de la Dirección de Obras Públicas, hasta junio del presente año, ha ejecutado y entregado 68 obras correspondientes al Plan Operativo Anual del 2015, de las cuales la Parroquia Los Sesteros ha sido beneficiada con 12 obras que son Alcantarillado Sanitario en Barrio 9 de Mayo Alcantarillado Sanitario en Barrio Los Cactus Construcción de Puente Metálico sobre Río Muerto en la Ciudadela Divino Niño II Bacheo Asfáltico en varias calles de la Parroquia Los Sesteros Alcantarillado Sanitario en Barrio Mar y Cielo Construcción de Cancha de Uso Múltiple en el Barrio Niño Jesús II Construcción de Aceras y Bordillos en Ciudadela Marbella Pavimentación de Calles en el Barrio San Agustín Construcción de Cancha de Uso Múltiple atrás de la Escuela La Pradera Pavimentación de Calles en Ciudadela La Fragata Pavimentación de Calles en Ciudadela Las Orquídeas Regeneración del Parque en Ciudadela El Palmar Asimismo, esta Alcaldía continúa trabajando para atender a la parroquia en sus demás barrios Actualmente se trabaja en Pavimentación de Calles en el Barrio La Floriana Pavimentación de Calles, Aceras y Bordillos en el Barrio Altagracia Pavimentación de Calles en el Barrio Niño Jesús II Construcción de Cancha y Aceras en Comité Tierra Fértil del Barrio Divino Niño Y Construcción de Bóvedas en Ciudadela Marbella Construcción de Parque en Ciudadela San José Ahora es momento de priorizar el presupuesto participativo y destinar los recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril Para así poder levantar a la parroquia y a nuestra querida ciudad Alcaldía de Manta